Comadre, ¿ya te enteras? ¿De qué, comadre? De que si pagas tu predial del 1 al 31 de diciembre, vas a tener 20% de descuento. ¡Para, tan bueno eso! Sí, comadre, pero ahorita no tengo dinero. No te preocupes, si no puedes pagar con tarjeta de crédito, hasta seis meses sin intereses. Recuerda que si pagamos, todos nos beneficiamos. Eso sí, bochita, con mejores calles, banquetas, instalaciones deportivas, programas sociales para ti y para tu familia. Honorable Ayuntamiento de Cozumel, Isla de Paz y Ciudad Educadora.